¡Muy buen día a todos y a todas! Nos encontramos nada más y nada menos que en el lunes saludable del día 30 de noviembre de 2020. Como curiosidad, informaros que hoy es el día internacional de la seguridad informática. Doy las gracias desde este espacio activo saludable a todas esas personas que día tras día y más en esta pandemia a la que nos estamos enfrentando, el COVID-19, hacen posible que, por ejemplo, espacios como este, a nivel tecnología, sean posibles y podamos llegar a muchísimos ovales. Así que muchísimas gracias. Hoy el tema que vamos a abordar es el siguiente Ponte en valor. Sí, vamos a ponernos en valor. ¿Cómo se consigue esto? En primer lugar, confiando en cada uno. Todos y cada uno de nosotros tenemos que confiar en la compañía que va a estar siempre a nuestro lado, que es la compañía de uno mismo. Sois fuente de sabiduría de valor incalculable. Y no me voy a cansar nunca de decirlo. Y bueno, también os voy a comentar que, si os parece bien, vamos a ir adentrándonos en este Ponte en valor con una dinámica. Mirad, el ejemplo lo voy a hacer yo y después quien quiera que se anime. ¿Qué vamos a conseguir? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es potenciar el que somos únicos e irrepetibles y que valemos millones. Ya sabéis, precio incalculable, porque no se puede medir. Joyas. El ejemplo sería así. En primer lugar, quiero que estéis donde estéis, os pongáis todavía más cómodos. Por ejemplo, la señora que estoy viendo allá me está diciendo yo estoy cómoda en mi sillón, pero todavía voy a relajar más los músculos, voy a posicionarme, voy a relajar mis brazos, voy a estirar mis piernas, de manera que ya estoy lista y animada para confiar en esa dinámica para encontrarme mejor todavía de lo que estoy que nos ofrece hoy León. Se llama Así soy yo. Comienzo. Yo soy Leonor. Así está bien y así soy yo. Ahora todos juntos, cada uno diría yo soy su nombre, así está bien y así soy yo. Ahora quiero que se oiga mínimo en todo vuestro barrio. a la de tres. Una, dos y tres. Yo soy Leonor, así está bien y así soy yo. Esa dinámica lo que va a hacer aparte del objetivo como os he dicho, al iniciarla es aumentar nuestra autoestima y hacer que nos sintamos todavía mejor de lo que estamos porque siempre se puede estar un poquito mejor. ¿Y esto quién lo va a agradecer? Pues en primer lugar lo vamos a agradecer nosotros mismos y después todas las personas que tienen la suerte, la suerte de estar a nuestro lado y nosotros de compartir con ellos día tras día. Prosiguiendo nos vamos a acercar a otra dinámica mirar. Os animo a que ahora imagináis que tenéis presente a ese familiar, amigo, vecino, conocido, joven y os centréis en su mirada. el caballero me está diciendo con una sonrisa que es la única línea curva que endereza la vida Leonor yo estoy pensando en mi nieto Adrián esa mirada ¿qué le transmite a usted esa mirada? pues me está comentando que la mirada de su nieto y ya os lanzo la pregunta la mirada de esa persona joven que tenéis ya en este momento en el aquí y en el ahora ¿qué os transmite? pues este caballero me dice que esa mirada le transmite fuego ganas ilusión por comerse el día el mundo en todos los ámbitos ahora ve vamos a imaginarnos que tenemos un espejo enfrente y estamos observando nuestra mirada la mirada de ese ser de uno mismo que nos acompaña todos y cada uno de los días de cada año ¿qué vemos en esa mirada? ¿qué ve la gente que está a nuestro alrededor en esa mirada? ¿qué se esconde detrás de ella? ¿qué se manifiesta? ¿qué se refleja en ella? pues me voy a centrar en la mirada de una señora que tengo aquí enfrente y sabéis lo que veo pues ni más ni menos que veo luz así que gracias a todos cada uno de vosotros porque al igual que la gente joven nos transmite fuego vosotros todos y cada uno de vosotros y vosotras nos transmitís luz faro guía plenitud de la vida enriquecimiento así que hoy es que tengo que daros un super aplauso porque vosotros os lo merecéis y valéis muchísimo así que este aplauso para todos y cada uno de vosotros ahora bien en la vejez se pierden cosas constantemente desde que nacemos pues sufrimos la primera pérdida que es esa salida de ese hábitat de confort en el que estamos que es el vientre de nuestra madre pérdida de la infancia de la adolescencia pérdida de seres queridos pero gracias a todo lo que estamos afrontando nos vamos enriqueciendo y somos lo que ahora mismo tenemos en este momento en el aquí y en el ahora sacando siempre esa resiliencia esa capacidad de transformar ese dolor en fuerza motora para salir fortalecidos del día a día y que se gana en la vejez deciros que vieja la ropa vosotros sois mayores y con el espíritu bien joven que se gana júbilo ilusión confianza amor ternura sabiduría culminó este lunes saludable 30 de noviembre con una frase de autor desconocido anónimo que dice así enamoraros de vosotros mismos enamoraros de la vida y después de quien queráis para así estaros tranquilos y acercaros lo máximo posible a vuestra felicidad un placer el compartir con todos y cada uno de vosotros los lunes saludables muy buen día